Si estás pensando en volver Puedes hacer lo que quieras Porque ya yo no estaré Porque de tu amor nada me queda Ya te dejé en el olvido No recuerdo ni tu nombre Porque para estar conmigo Hay que ser mucho más hombre Ya no necesito de tu amor Porque ya yo te he olvidado Me cansé de ti, de tus palabras Me cansé de lo que no sentías No sé si estuve enamorada Confundí la noche con el día a día Me cansé de ti, de tus miradas De esa cama que ahora está tan fría Se perdieron entre las sábanas Caricias vanas que solo me decían Me cansé de ti, me cansé de ti Es mejor decir adiós Cuando todo ha terminado Hay cosas que es mejor dejar Antes de que empiecen a hacer daño Ya te dejé en el olvido No recuerdo ni tu nombre Porque para estar conmigo Hay que ser mucho más hombre Ya no necesito de tu amor Porque yo ya te he olvidado Me cansé de ti, de tus palabras Me cansé de lo que no sentías Ya no sé si estuve enamorada Confundí la noche con el día a día Me cansé de ti, de tus miradas De esa cama que ahora está tan fría Se perdieron entre las sábanas Caricias vanas que solo me decían Me cansé de ti, me cansé de ti Por mí ni lo entiendes Que no siento nada Estoy todo aún para mirar atrás Sin hacernos daños Sin herir el alma Mejor que cada uno vuelve en libertad Me cansé de ti, de tus palabras Ya no sé si estuve enamorada Me cansé de ti Por la noche con el día Seguro confundí Me cansé de ti, de tus palabras Me cansé de ti, me cansé de ti Me cansé de ti Me cansé de ti Ya no insistas, no lo intentes Porque me olvidé de ti Me cansé de ti, de tus palabras Entre nosotros ya no queda nada Me cansé de ti Se acabó el amor Y es mejor seguir sin herirnos el alma Me cansé de ti, de tus palabras Me cansé de ti, de lo que sentías Me cansé de ti, de tus mentiras Y de tus mentiras Me cansé de ti, de tus palabras Me cansé de ti, de tus palabras Me cansé de lo que no sentías Ya no sé si estuve enamorada Confundí la noche con el día a día Me cansé de ti, de tus miradas De esa cama que ahora está tan fría Se perdieron entre las sábanas Caricias, caricias vanas que solo me decían Me cansé de ti Me cansé de ti Me cansé de ti Me cansé de ti Ya no siento nada por ti Yo contigo me confundí Yo contigo nada por ti Y el cariño que te tenía lo perdí ¡Oh! Ya no sé! Amén Gracias.